Les habíamos prometido invitados para este blog, en realidad invitada está con nosotros Natalia Aulita Francia, ella es trabajadora social, especialista, o sea, está realizando un máster en género. Estuvimos realizando una comunicación una vez vía Skype. Estoy expresándome bien, señor director, con respecto a las nuevas plataformas tecnológicas, de las cuales yo, por supuesto, estoy bastante alejado por mi franja etaria. Bueno, una pregunta demasiado extensa y tal vez pregunta retórica. Estuvimos dialogando con ella en vivo respecto de los casos de abusos resonantes últimamente en todo el orden nacional de independiente, bueno, todo lo que ustedes conocen allí, pero en este caso vamos a estar arribando con ella el grooming o ciberacoso y le damos la buenas noches y la bienvenida, por supuesto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Natalia, comentanos acerca de específicamente el tema de grooming o, para castellanizarlo un poco, ciberacoso. Involucra directamente a un adulto con un adolescente o un menor de edad y, bueno, y desde allí parten algunos casos que vamos a estar comentando. Y, bueno, qué complejo trabajar en esta área, ¿no? Muy complejo. Como bien decís, es una palabra que es del lenguaje inglés, tiene que ver con groom, que significa acercamiento o preparación para un fin determinado. En este caso, como bien decís, son adultos o adultas que buscan a chicos online, no solamente a través de redes sociales, también puede ser a través de juegos de red, cualquier tipo de plataforma digital para tener, en principio, acercamientos que generen en el largo plazo un vínculo de confianza y así ellos poder cometer actos ilícitos, es un delito, que tienen que ver con la integridad sexual de los menores. Fotos, videos, cuestiones que tienen que ver con su intimidad. Bien. Nosotros, en ocasión de un caso aquí a nivel local que estuvimos comentando en el corte y ahora nos vamos a explayar en él y de otro caso que surgió también a nivel nacional, como siempre solemos realizar, la recomendación a quienes por ahí podemos resguardar a los chicos de este tipo de situaciones y es a los adultos, a ellos apuntamos. ¿Qué recomendamos, Natalia? A los padres estar más presentes, tener más control de las redes sociales, fijarse un poquito, aunque el hijo e hija menor se enoje respecto por ahí de ese control, pero creo que es la medida más inmediata, ¿no? Sí, en principio eso, controlar el acceso a las redes o a las distintas plataformas, como decíamos antes, controlar el acceso en cuanto a empezar a pensar si tienen la edad suficiente, la madurez para poder hacerlo, también controlar el tiempo que están en internet navegando, controlar también si esas cuentas que utilizan tienen la privacidad que resguarde esa intimidad o si hay fotos o información que esté a la mano de todo el mundo y eso los puede hacer vulnerables a que venga una de estas personas, uno de estos abusadores, a tratar de localizarlos y utilizar esa información en su beneficio para poder ir tratando de seducirlos, convencerlos, mostrar que tienen intereses en común y, bueno, y ahí empezar a generar el vínculo, el lazo, que termine, como decía, incluso no solamente en una cuestión de pasar videos, fotos, después también chantajear al menor con la amenaza de decirles voy a presentar estas cosas que me pasaste si no me presentas más, sino que también puede terminar esto en un encuentro cara a cara, en un encuentro sexual o incluso en otros casos también ese menor puede introducirse en una red de explotación sexual, en una red de prostitución, de pedofilia. Tal cual. Bueno, comentábamos un poco fuera del aire de un caso en particular, uno a nivel nacional que deben haber visto ustedes en muchos medios, que era justamente de un padre que logró dar con una persona que estaba acosando a su hija, pudo citarlo y, bueno, se vio inmerso obviamente en una situación de impotencia que lo sobrepasó y lo tomó a golpes al, bueno, al supuesto acosador, ¿no? Finalmente el padre tuvo que dar notas en los medios nacionales expresando su bronca, su impotencia, porque esta persona quedó prácticamente automáticamente libre y hablábamos de la cuestión legal, ¿no? No está del todo esto legislado y sigue representando un enorme peligro para nuestros hijos que están a merced de estas personas que siguen sueltas y haciendo de las suyas. Exactamente, lamentablemente es un delito, sí, del código penal, pero es un delito escarcelable. También es cierto que hay que decir, como decíamos en la comunicación anterior, que no hay políticas públicas que trabajen estos temas. El grooming no se conoce ni por los padres ni por los hijos. Estos padres no pueden hablar del tema porque no tienen conocimiento y estos chicos no pueden tener las pautas de alerta necesarias para saber que están siendo expuestos a estas situaciones, que también es un medio de prevenir, poder charlar con nuestros hijos e hijas, que sepan los peligros de estar en internet, que estén atentos, que no acepten a extraños o que no acepten a estas personas que son muy hábiles para engañar porque generalmente utilizan perfiles de algún par de la misma edad o a lo sumo también ha habido casos que se han hecho pasar por famosos. Entonces que también ellos sepan y conozcan cómo se dan estas situaciones. No hay políticas públicas en qué sentido. Si denunciamos esto a la policía, la policía probablemente no tenga ni las herramientas conceptuales ni las herramientas tampoco legales, tal vez desconozcan este delito y no sepan cómo actuar. Sería bueno y sería interesante que esto se tome con la seriedad que tiene. De hecho, las denuncias han ido aumentando, no porque esto no haya sucedido antes, sino porque ahora empezamos a identificarlo y empezamos a pensar que hay que intervenir. Entonces sería bueno que haya más programas, que haya más capacitaciones, que haya más talleres con los chicos de estas cuestiones y que ellos puedan reconocer cuándo pueden ser víctimas de este tipo de acoso. Bien. Nosotros, te comentaba Natalia, hubo un caso acá a nivel local. Yo tuve oportunidad de entrevistarla para la radio, la madre, y por supuesto destacamos la valentía de la madre, ¿no? Y tener esa entereza y esa actitud de decir, bueno, yo voy a desenmascarar a esta persona. También lo citó en la vecina localidad de Lobos. Esta persona quedó detenida y, bueno, luego fue liberada. Lo que ella nos manifestaba es que no solamente lo hizo por la bronca que le propiciaba esto en cuanto a su propia hija, sino también para resguardar a otros chicos de que les pueda pasar esto en un futuro no muy lejano. Totalmente. Y en este caso este chico está acompañado por una mamá que lo seguía, que estaba atenta a sus movimientos. A veces los chicos están vulnerables porque están solos. Y para este tipo de personas son todavía más fáciles de seducir y están más expuestos a ello. En este caso hay una mamá que acompañó que ayudó mucho a que cortara la situación. Pero en los casos que no, los niños están súper desprotegidos. Y también es cierto que probablemente esta persona que quedó suelta haga otros perfiles, busque en la red otros chicos y otras chicas para poder volver a hacer lo mismo. Tal cual. Las consecuencias, Natalia, a largo, bien decimos, a largo plazo, cuando un chico es expuesto a uno de este tipo de casos, las secuelas son para toda la vida, ¿no es cierto? Para toda la vida. Porque esto es un caso de abuso y acoso sexual, con tal integridad sexual, perdón, de ese niño y esa niña. Son cosas terribles porque lo que hace el adulto es generar una situación de confianza tal que baja las inhibiciones del menor. Entonces el menor empieza a confiar, a mostrarles cosas privadas de su intimidad. Por eso está bueno que como padres y madres charlemos, le expliquemos a los chicos qué cosas son aptas para subirse, qué cosas mejor reguardar la selectividad y no divulgarlas en las redes sociales, más allá de que solamente aceptemos personas conocidas. Entonces es importante saber que el grooming es un delito contra la integridad sexual de la persona. Esto puede terminar, como decíamos, en una violación, puede terminar en una explotación sexual en una red de pedofilia, o puede solamente significar intercambios de videos y de fotos. Sin embargo, todas las situaciones son traumáticas, más allá de que alguna sea más grave que la otra. Todas las situaciones son traumáticas, generan en el niño sentimientos de, y también en los padres, de culpa, de por qué no hablé. Muchas veces no hablan porque tienen miedo que los padres los culpabilicen y los reten. También lo que hace esta persona con esta habilidad para el engaño es generar secretos, como un manto de secretos compartidos en un código, porque ya se ganó su confianza invirtiendo mucho tiempo, invirtiendo atenciones en ese menor, invirtiendo también una cierta empatía o contención, muchas veces compartiendo intereses, entre comillas, o haciendo que comparten intereses. Y estos secretos asustan a esos chicos y tienen controlado a esos niños, y muchas veces por estos secretos también continúan en silencio, avanzando en esta situación de abuso, que por suerte en este caso esta mamá pudo parar a tiempo. Sí, claro, la verdad es que sí. Destacamos esto, Natalia, de estas personas que cuentan con esta habilidad de manipular, ¿no es cierto? Es una habilidad esto realmente, llevar justamente al menor a los cauces, donde por ahí, a ver, si estamos hablando de un menor, los chicos cuentan con una inocencia, que es muy propia justamente de la infancia, y a veces les es difícil a ellos identificar cuando una persona no tiene buenas actitudes para con ellos, y bueno, ahí justamente recibe esta habilidad de ir llevándolos a ese camino. Totalmente. La persona que ejerce el grumen no muestra su verdadera cara, no muestra que es un adulto. Hace perfiles falsos, haciendo creer a ese niño que es un par. Hubo un caso muy resonante el año pasado de una niña que empezó a hablar, supuestamente con otra chica de su edad, tiene problemas en su casa, y cuando decide irse de esa casa, se va a encontrar con esta supuesta amiga, y esta supuesta amiga termina siendo un femicida, que la termina asesinando. Lo que le dijo fue, te va a ir mi primo a buscar. Entonces ella cuando llega, ve al adulto. Entonces con confianza se sube en su auto. Después terminó en un caso de femicidio, en un asesinato, y la verdad que lo importante sería que esto no se repita, como bien decís, porque estas personas quedan libres, espero que en este caso haya tenido una condena, pero estas personas quedan libres y siguen haciendo lo mismo con otros chicos. Entonces se vuelve una red muy difícil de parar. Bien, entonces básicamente, yo no quiero sonar muy tremendista, pero si somos papás y detectamos alguna cuestión de algún adulto que esté, digamos, por ahí convocando a nuestros hijos, o sea, si no es de su entorno cercano, un profesor o alguien cercano a la familia, primeramente debemos sospechar, ¿no? Una amistad, entre comillas, entre un adulto y un niño, un menor de edad, no es algo del todo correcto, ¿no? No, por supuesto, sobre todo este tipo de amistades, que como bien decís, son personas que no conocen al niño, y también es cierto que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil incluso se cometen en el seno familiar, familiar o más cercano, amistades, primos, tíos, abuelos, también estar muy atentos a los cambios de humor de los chicos, porque eso puede ser un síntoma de que están siendo abusados, acosados, y como bien decís, eso genera un trauma para toda la vida, a veces las denuncias son 20 años después, 10 años después, y uno se pregunta, ¿por qué no habló en el momento? Porque en ese momento no sintió que el contexto o el espacio sea amigable para poder decirlo, porque en su momento no lo identificó, y después con los años se empezó a pensar que esa conducta no era adecuada, pero bueno, lo importante cuando hablamos de género, de violencia de género, de violencia familiar, es que existan más políticas públicas, insisto, en capacitar a los profesionales que intervienen en estas cuestiones, que existan leyes que defiendan, que protejan, sobre todo a los niños y las niñas, que es una población muy vulnerable. Natalia, voy a formular la última pregunta, y con esto también agradecemos enormemente tu predisposición para brindar tus conocimientos en este espacio. Hubo sí un caso que ha recibido condena muy resonante a nivel nacional, y de hecho esta persona está hoy purgando su condena por, creo que, corrupción de menores, y es justamente el cantante de la renombrada banda del otro yo, Cristian Aldana, que por una cantidad enorme de denuncias, y el fiscal que investigó la causa, encontró muchas, en los testimonios de las víctimas, hoy ya mayores, pero que en su momento eran menores de edad, encontró muchas cosas congruentes, mismos detalles que se daban respecto de la relación que él generaba a través de este lugar de poder que ocupaba, no era el ídolo, la persona a quien seguían desde la música, y lo llamativo, y esto es lo que me gustaría abordar con vos, es que las chicas que habían sido víctimas de sus abusos, manifestaban que luego, en toda su vida adulta, han tenido infinidad de problemas para poder concretar una pareja, y esto es algo que a la persona abusada, luego evidentemente lo sigue durante toda su vida. Seguro, porque la violencia sexual afecta la autoestima, afecta las relaciones, afecta cómo sabemos ser queridas, qué es el amor, afecta un montón de cuestiones que tienen que ver con la intimidad, que son difíciles de charlar, de hablar, de sanar, entonces, bueno, si esas personas no tuvieron la posibilidad de poder elaborarlo, obviamente les va a costar muchísimo poder continuar con su vida, ejercer su sexualidad plenamente, libremente. En el caso del otro yo, fue creo que el primer caso de una serie de casos, bastante resonantes, de otras bandas que surgieron, por chicas que se animaron a hablar. Cuando habló una de ellas, de repente otras chicas se empezaron a pensar, a mí con esta persona me pasó lo mismo, me trató de esta manera, me utilizó, como bien decís, estaban en posiciones de poder porque eran los ídolos, y ellas totalmente fascinadas, encantadas, y obviamente siguiendo la banda, sentían que estaban cumpliendo una especie de sueño, y en realidad estaban siendo abusadas, y no solamente el abuso es una violación por la fuerza, el abuso tiene que ver con un montón de cuestiones, cuando no se respeta la decisión de la mujer, de la manera en que cuidarse, cuando no se respetan ciertas prácticas, cuando se la maltrata, y bueno, todas estas cuestiones serán moneda común en el escenario del rock, que es un escenario sumamente machista, donde el espacio para las mujeres no existe prácticamente, no solemos ver mujeres en bandas de rock, a no ser que estén un poco de adorno por ahí, y bueno, un espacio tan machista, lamentablemente lo que hace es reproducir estas cuestiones, abusos de poder. Bien, Natalia, creo que ha sido muy clarificadora en este sentido, el grooming, estar muy atentos, los padres, por supuesto, las recomendaciones para ustedes, estar atentos, mayor control, aunque suene un poco fea la palabra control, pero bueno, es prioritario por el bienestar, y por la salud integral de nuestros hijos. Te agradecemos tu visita el día de hoy, Natalia. Gracias a ustedes. Natalia Aulita Francia, entonces ella es trabajadora social, máster en género, y nos ha visitado...